Soy Luisa Fernanda Delgado Rodríguez, mi lindistiva guereña, voy a estar con ustedes el próximo primero de marzo en la Biblioteca Luis Ángel Arango como parte de la serie Jovenes Intérpretes. Este concierto es un concierto diferente a lo que normalmente estamos enseñados a escuchar y que hay obras muy bonitas, hay obras para todos los gustos, hay obras que son contemporáneas como una obra colombiana y hay obras que son hermosas en su mejor día como es claro de Luna y Divisil y otras digamos que son también muy conocidas y otras que no lo son tantos pero que también son muy bonitas para la gente que haya venido a escuchar. El Clara de Luna de Divisil es una obra originalmente para piano y se transcribió para violín y y es muy famosa en Belín también y es una obra muy difícil de tocar porque toca hacer muchos contrastes sonoros y pues sacar colores al instrumento, colores auditivos, entonces es muy difícil para el instrumento pero sé que a la mayoría de gente le va a encantar y es el lado con la obra que voy a cerrar el programa. El Clara de Luna de Divisil es una obra que voy a cerrar el programa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video